¡Vamos! ¡Habla más de nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eche! Vengo a terminar contigo ¡Eche! No quiero ser más tu regla No quiero ser tu moneda Que a tarde te darás cuenta El valor de nuestro amor No quiero ser de mi arreglo Tan solo cumplir el terror Y aquí se pone bueno, compadre, porque nos va a ayudar Ahora sí que se escuche Fuerte, fuerte, todo Todo, dice Ayúdenos, dice, vámonos Como un buen amor viene de ti No quiero ser el reto Sin nada de ti No quiero ser el reto Vengo a terminar contigo No quiero ser más tu regla Mucho menos tu condena Y a tarde te darás cuenta Que al orden de nuestro amor Vas a querer regrear el reloj Tan solo con pedir perdón Todo el mundo dice, ojo, todo así Échale, por cámaras, eh, escuche Pude enamorarme de aquí ¿Cómo te quiere regrear el reloj Tan solo con pedir perdón Y me dejes de mi encargado? Pude enamorarme de aquí ¿Cómo te quiere regrear el reloj Si tú solo dices sufrir Y de las veces acargado? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!